es el ex estudiante de preparatoria que pasó de su ideal de salvar a todos a entender su función como hechicero muy buenas tardes a todos yo soy fortuna y aquí estoy con otro vídeo para el canal esta vez para hablar cómo es que itadori encontró su camino en la hechicería desde el principio de la historia hasta la actualidad bueno sin alargar más la introducción comencemos con el fin de darle una estructura a este vídeo voy a intentar mostrarte los momentos en los que creo que itadori realizó un crecimiento importante en su pensamiento como hechicero a lo largo de su manga el último deseo mostrado en el capítulo 1 titulado rion en su cuna y en el lecho de muerte de su querido abuelo este le encarga a itadori a ayudar a las demás personas porque él es un chico fuerte y si es posible asegurarse de estar acompañado por otros cuando llegue su hora para evitar acabar como él se puede decir que estas palabras calaron profundamente en el protagonista ya que la recordaría en los momentos que tiene que tomar alguna decisión importante como unirse al jujutsu techi más adelante en la historia por motivos de unirse a los hechiceros a itadori se le recalca que su razonamiento no es el adecuado para convertirse en un hechicero ya que al ser un encargo de un tercero en sus últimos momentos de vida él podría tener remordimientos y maldecir a ese tercero yaga le da a entender que no hay muerte para los hechiceros que tenga remordimientos para lo cual él debe encontrar su propio motivo para convertirse en un hechicero el cual sería consumir a su cuna para evitar más muertes horribles y así poder llevar una vida con una consciencia tranquila hasta el final de sus días una muerte apropiada este es un término especialmente delicado para itadori mostrado en la serie de capítulos titulados la existencia terrenal del útero maldito y recalcando su objetivo para evitar muertes indignas a manos de su cuna y todo y quiere lograr una muerte apropiada para las personas para la cual considera que con su fuerza podría lograrlo después de todo él es un chico fuerte verdad verdad pues no y él se da cuenta de lo débil que es mientras intentaba ganar tiempo en su enfrentamiento contra la maldición de categoría especial en la prisión dándose cuenta que era muy infantil la idea de lograr una muerte apropiada para cada persona el segundo momento en el que itadori se cuestiona sobre el término muerte apropiada es en la conversación que tiene con nanami después del enfrentamiento contra majito en este momento de la historia y después de la muerte de junpe es lógico el hecho que itadori cuestione el término muerte apropiada porque él hasta ese momento había intentado todo lo posible para salvar a las personas a su alrededor pero en el camino de evitar que otros aprieten ese gatillo él lo apretó él ya había matado a cuatro personas personas transfiguradas por majito nanami le comenta itadori que él tampoco entiende lo que es una muerte apropiada ya que las personas no son solamente buenas o solamente malas se mueven en un espectro gris y no se puede determinar la muerte más adecuada para cada uno de hecho intentar guiar todas esas almas hace que se acerquen más al camino de la miseria después de esta conversación itadori termina por darse cuenta de que no entiende lo que es una muerte apropiada pero eso no importa él seguirá avanzando y no volverá a perder quebrando a itadori esto sucede exclusivamente en el manga lo que voy a comentar ahorita todavía no cuenta con una versión animada y sucede en medio de los acontecimientos de la serie de capítulos titulados el incidente en shibuya después de la derrota contra chozo la masacre de su cuna la muerte de nanami kendo y la muerte de kugisaki frente a sus ojos el corazón de itadori ha superado el límite de lo que puede soportar de hecho el impacto es tan grande que él no sabe qué hacer se puede decir que ese es el momento en que itadori llegó a su punto de desesperación más alto itadori que en el pasado había prometido salvar a la gente promesa que realizó con su abuelo ahora no es más que un asesino todas las cosas en las que creía no son más que una excusa que se puso a sí mismo en ese momento y gracias a todo que logra hacerlo recapacitar le dice la siguiente frase que marcaría su camino como hechicero en el momento en que se escoge el camino de la hechicería se deja de estar enjaulado por la causa y efecto lo importante es encargarse de lo que te comentaron ellos puede que ahora no sepas la respuesta pero hasta que no la sepas no dejes de moverte algo que comentar aquí es que los encargados directamente o indirectamente en el crecimiento de itadori de manera más representativa en la historia han sido dos personajes majito y todo uno lo elevó al máximo de su potencial y el otro lo llevó a su punto de desesperación más alto sólo soy un engranaje llegados a este punto del vídeo y mostrado casi al final del incidente de shibuya después de las múltiples pérdidas importantes en el combate por ambos bandos itadori con su máximo esfuerzo logra derrotar a majito claro con el apoyo de todo itadori en medio de este campo de batalla destrozado no sólo físicamente sino también emocionalmente le habla a un majito derrotado diciéndole lo siguiente yo soy tú quería negar lo que eres no si acaso a lo que decías pero ahora es distinto sólo quiero matarte y si renaces como otra maldición también la mataré aunque cambies de nombre o de apariencia te mataré una y otra vez ya no necesito ningún motivo para hacerlo seguramente yo no sea más que un engranaje dentro de algo más grande seguiré matando maldiciones hasta que me convierta en nada ese es mi rol en esta lucha el otro momento en el quitador y vuelve a mostrar lo fuerte de sus convicciones es cuando se deja golpear con la intención de ganarse la aprobación de akari y así participe con ellos en el juego del sacrificio el nuevo arco de jujutsu kaisen resumiendo todo se puede decir que el camino de itadori a lo largo de jujutsu kaisen es encontrar un propósito para sus acciones como chamán porque a diferencia de sus compañeros él tenía una vida normal antes pasando de realizar sus acciones por el último deseo de su abuelo a encontrar una forma realista de cómo ayudar a los demás aunque haya tenido pérdidas importantes en el camino algo más que se puede agregar es que las palabras que ya haga nos dijo al principio de la historia se cumplieron los hechiceros de jujutsu siempre están cerca de la muerte y no sólo ellos mismos ellos algunas veces deben desgarrar la carne de las maldiciones con la muerte siendo visible justo en la esquina de su mirada no es un trabajo agradable tienes que estar motivado con un poco de locura aunque si lo que tú quieres ver mi querido espectador es un vídeo en el cual te muestro las similitudes y diferencias entre itadori y el protagonista de chase on men este podría ser también tu vídeo muchas muchas gracias por ver dale like te gustó y nos vemos hasta la próxima